¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, vamos a ver. Pero pues no lo quiere cortar. Ya tenemos un dislike por eso. Venga, venga, venga. Lo compraba a la vista de Joder. Si no... Elementos místicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Caí, ya caí, crack! Estoy fuera. ¡Afuera! Estoy fuera, estoy fuera. ¿Cómo hiciste? ¿Ahí? ¿Qué no se ve? Es que se está cochinando. ¿Se está restardeciendo? No, porque se tiene la señal. Pero de posición no hemos salido el programa hasta el sur. ¡Ahí va! ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas, crack! ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas! No, pero está directo. Ahorita está directo. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! La verdad no sé. ¡Venga! ¡Habría que ver eso! Antes de volver a transmitir porque... Eso le resta. ¡École! ¿Sí? ¿Pasaste, crack? Queda uno, queda... ¡Tú puedes, crack! ¡Tú puedes! ¿Te mataron? ¡Sí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Estoy de simple espectador! ¡A ver cómo termina esto! ¡La hora de comerciar! ¡École! ¡École! ¡Sí, cayó! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡En el casco! ¡No! 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 ¡Se le pega el aire! ¡Sí, eh! ¡Más consejo! Coordinados, coordinados ¡Grabas!!! ¡El crack se va a estar hipando, señores! El crack esta rodeado. ¡El crack esta disparando! ¡El crack es mas caliente! ¡Mira, mira al crack! ¡Mira la pura calidad de allá! ¡Mirad, crack! ¡No mueran! el compact caliente muy bien crack, muy bien, ya te quedan poquitos carnalos a palos y a piñas claro, si no te cagan a ti primero, no? oye, no mas quedan 3, no mas quedan 3 crack quedan 2 vamos, vamos, vamos una victoria épica 1, 1, nada mas queda 2, 3 ahí está, ahí está, ahí está ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! unos buenos pedazos de like en este directo me parece exactamente, la verdad buena, buena jugada crack, te la rifaste, te la rifaste, te la rifaste hermano ya estamos por terminar de hecho, esta este episodio esta esta pase queda una, si mira, aquí hay una ruijing la pesada esta y no ¡Gracias!